En los lados, en la bella meda tengo mi corazón El rojo es un infierno que no se puede explicar Daría mi alma entera, hoy hay que ganar ¿Dónde vas corazón? Independiente querido Cada vez que te veo, cada vez más te quiero ¿Dónde vas corazón? Independiente querido En esta campaña estaremos, como siempre contigo ¿Dónde vas corazón? Independiente querido Cada vez que te veo, cada vez más te quiero ¿Dónde vas corazón? Independiente querido En esta campaña estaremos, como siempre contigo ¿Dónde vas corazón? Independiente querido Cada vez que te veo, cada vez más te quiero ¿Dónde vas corazón? Independiente querido En esta campaña estaremos, como siempre contigo ¡Dónde vas corazón! Bienvenidos al infierno, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Arrancamos infierno rojo el programa de este día martes En un rato, dos horitas, tres horitas Va a jugar la selección argentina, 12 de la noche En este último amistoso que tiene en la gira de Scaloni Por Estados Unidos, frente a Costa Rica Con presencia, obviamente, de ex jugadores de Independiente Como esta, el Afico, que va a ser titular Y Dibu, que extrañamente va a empezar en el banco Pero antes que nada, muy feliz día A todos los hinchas de Independiente Un día muy especial, el día del hincha rojo Conmemorando aquella gesta multitudinaria inolvidable Inolvidable para todos Así que feliz día para todos ustedes que están ahí del otro lado Acompañándonos, como siempre, les agradecemos Estamos en vivo, ¿sí? 20.06 a través de Infierno Rojo Play Nuestro canal de YouTube Donde nos dan el like, donde se suscriben Se vienen más sorteos Se vienen más sorteos, tienen que estar suscriptos A nuestro canal de YouTube Mientras tenemos sesiones de foto por aquí al costado Y también en Twitch, en Infierno Rojo Fans Que es nuestro canal de Twitch Por allí nos pueden seguir Muy feliz día Cada uno lo habrá conmemorado Celebrado Recordando Distintas vivencias a lo largo de la vida Que lo asemejan a Independiente Que lo vinculan con el club de sus amores Así que, bueno, un día para Para algunos será de celebración Para otros será de reflexión Pero siempre, obviamente Pensando en lo mejor para Independiente A ver, mucha información hoy Hace un ratito terminó Hoy, día cargado de amistosos internacionales Hace un ratito nada más terminó El partido entre Chile y Francia En el cual jugó De titular Isla ¿Sí? Jugador titular para Carlitos Pensando en el domingo Ahora vamos a estar hablando de eso ¿Cuánto jugó? Tuvo que marcar a Mbappé ¿Cómo le fue? Y bueno, ¿cuándo vuelve? Isla Información clave Hoy fue operado Matías Jiménez ¿Sí? Hubo una firma Una firma de contrato Una buena noticia por ese lado Tevez empieza a preparar el equipo De cara al domingo La primera final La primera final De las tres que tiene Independiente En esta fase regular De la Copa de la Liga Para meterse en los play-offs Hoy vamos a estar hablando Un poquitito de cuál es el escenario ¿Sí? Que tiene que atravesar Independiente Para poder meterse En la etapa decisiva Y poder pelear Por un título Y que no le pase lo mismo Que el semestre pasado Muchísima más información Mañana juega la Reserva Va a haber presencia De Primera División nuevamente Vamos a estar con eso Y bueno Hay un montón de cosas más Que tenemos por ahí ¿Cómo te va, Juanchi? Bienvenido, buenas noches ¿Cómo estás, Nahuel? Saludo para vos Para el resto de los compañeros Para la gente que está del otro lado Feliz día del hincha de Independiente Un día siempre que es lindo Sinceramente Gran video en las redes sociales del club Bueno, cada uno fue posteando seguramente algo Relacionado a este día tan pero tan especial Y bueno, muchas anécdotas Y muchos lindos momentos Que a uno se le vienen a la cabeza Relacionadas al rey de copas Pero bueno También tenemos la actualidad Tenemos el presente Tenemos muchas cosas para charlar Porque dentro de muy poquitito Independiente va a jugar un nuevo partido Como lo mencionaste vos Una final Un partido decisivo Frente Atlético Tucumán A priori un rival accesible Pero que Nunca hay que subestimar Porque Yo te diría Ahora voy a saludar a Carlos también Pero No hay que subestimar a nadie No es accesible ¿Puedo decir que no? No Y ahora te voy a decir por qué Bueno ¿Cómo te va, Carito? Bienvenida ¿Cuántas fotos te sacaste? En estos dos minutos que estamos al aire Creo que tres millones No sé ¿La viste vos? Yo la estaba mirando de arriba Como me desconcentraba Y dos millones y quinientos mil videos Y borró Un millón novecientos noventa y nueve mil No, ¿sabés lo que es? En el estadio Cuando me decía Si me sacas una foto Bueno Diez mil fotos Quince millones ¿Cómo me difaman? No me gustó ninguna Dame Qué manera de difamarme Locura Fueron dos fotos y dos videos Un video de ustedes dos Ah, mirá Y un video mío ¿Con qué consentimiento? Ustedes están exponiendo su cara en este canal Así que Pero una cosa es en el canal No en tus redes sociales No, no eran para mis redes ¿Tenés que pagarme? ¿Y para qué es? Para las redes de infierno rojo No, tampoco No lo autorizo a Sofía Franzoya Que no le gusta que le digamos Sofía A Sofi Ok Que suba nuestra imagen No puede ser Bueno, estaba promocionando el programa Me parece muy bien Eso sí me parece bien Mientras ustedes hacen su presentación Yo aprovecho a comentarle a los hinchas Que muchas veces cuando a veces uno no sube una historia Dice no hay programa Bueno, porque uno le facilita el link ahí para que entren más rápido, más fácil Y uno que está en el link Se malacostumbran Se malcrían Sí, sí Pero bueno, los queremos igual Y acá estamos Para informarlos En este martes Se va a hacer larga la semanita Che, hasta el domingo Acostumbrado Partido el viernes La noche del rey El sábado Pero bueno, tenemos capaz El partido de mañana De la reserva Para mirar un poquito Que cambió, ¿no? De horario Que cambió de horario Y va a ser a las 19 horas Y finalmente va a ser a las 15 horas En el predio Villa Domínico Recordamos que la cancha Está, bueno Se utilizó de por sí Para lo que fue la noche del rey Ya venía un poquito maltratada Y se estuvo tratando un poquito En estos días El campo de juego Así que por ello Van a estirarlo De cara al domingo Le van a venir bien Estos días de reposo Al césped Que como una vez Lo habían explicado Se estresa Y es verdad Eso es una cuestión Que estaría bueno Algún día preguntarle Bien a los cancheros De qué trata Esta cuestión del estrés Del campo de juego Y demás Así que bueno Y bueno Toda la previa Vamos a estar desarrollando Y me interesa saber Nahuelo Lo que dijiste recién Respecto a Atlético Tucumán ¿Por qué? ¿Qué ibas a mencionarnos? Porque para Independiente Es jodidísimo Atlético Tucumán Yo te diría Que en los últimos años Se transformó Como una bestia negra Para Independiente Ustedes se cagarán de la risa ¿Eh? Para tanto decís Mirá Yo tengo acá Una nota de Que está en Infinoelrojo.com De Cristian Chico Le mandamos un gran abrazo Dice La última vez Que el rey de Copas Pudo derrotar A los tucumanos Estamos hablando De local Por competencia local ¿No? Porque también Se han enfrentado Por Sudamericana Recordemos Hubo en un momento Que se Se enfrentaba seguido Copa Argentina Sudamericana Primer dato Te digo Desde que Atlético Tucumán Volvió a primera 2016 Independiente de local Nunca le pudo ganar Primero y principal Ya te tiro Primer dato Después La última vez Que lo pudo Este Que le pudo ganar Bueno Obviamente En condiciones local Fue en 2010 En el medio Tenés que Sí Con el tolo gallego 3 a 1 Todo ámbito local Triplete Del cookie Triplete De Silbera Y después tenemos Que Como local Se enfrentaron Cuatro veces Después de De ese partido Ganó todas Atlético Tucumán En cancha independiente Todas Las cuatro veces O sea Los últimos cuatro partidos Que independiente Enfrentó Recibió Atlético Tucumán Ganó el visitante Hermoso para que se corte Pero por eso te digo Para independiente No es fácil No es accesible Este partido Más allá de como viene Atlético Tucumán No es accesible Este partido Obviamente Se enfrentaron Dos veces después En el medio Por Copa Sudamericana Y ganó independiente Ahí sí Ahí sí Pero Insisto Por torneo local Los últimos cuatro Partidos Fueron De Atlético Tucumán En condición de local Así que Es jodido Es un equipo Que se agranda En Avellaneda Evidentemente Bueno Qué sé yo Vamos a ver cómo le puede ir Ya ahora Con otro presente Con otro plantel Y demás Va a ser el Atlético Tucumán Competitivo Que quizás habíamos Observado años anteriores Con Aliento Con Julga Rodríguez Bueno Con cualquier cantidad De futbolistas De mucha jerarquía También Por eso Bueno Puede ser Maestro Puch También Es más factible Que sea Maestro Puch Que el Meji Por la posición Y por el puesto Bueno Pero el Meji Independiente Ha tenido lo suyo Pero obvio Ese gol Argentino Juniors Claro Yo te digo Nada más No es fácil Y para este Independiente No hay ningún Viene de perder Con Riestra Antes de De reponerse Por Copa Argentina Pero por la última fecha De la Copa de la Liga Perdió con Riestra Entonces El rival accesible Para mí no tiene Yo creo que Pero si estamos hablando De que le costaba Más los partidos De local Que de distantes Sí Pero te digo A ver No va a tener la actitud Y no va a jugar tan mal Como contra Riestra ¿Vos podés asegurar eso? Sí Sí De local Si arrancan los primeros 5 o 10 minutos Como el partido contra Riestra Quedate tranquilo Que están todos puteando Bueno está bien Y eso va a resolver algo No Va a decir muchacho Vamos a mover Vamos a empezar a meter la patita Vamos a empezar a jugar Vamos a asociarnos No creo que se dé De esa manera Para mí se juega De otra manera Por lo menos En cuanto a la actitud En cuanto a la actitud En Avellaneda Eso me parece Que muy pocas veces Se negocia De hecho De los pocos encuentros En los que se negoció Quizás fue con Racing En el segundo tiempo Pero Pero después Siempre Fijate que ahí El hincha Suele exigir bastante Y el plantel Responde Después en cuanto a lo futbolístico Sí está en el debe No puedo Transmitir al aire Lo que Comenta nuestro productor Dios Acarga En el grupo Porque vamos todos presos Que el hombre Que está ahí atrás Estás con Fede Grandón En la operación técnica Así que Muy atentos a lo que pasa Usted me hizo distraer Terminé poniendo un link En mi promoción Del programa Del otro Del periódico Que yo trabajo Se le cruzaron Bueno a mí me pasa A veces también Pero no es la culpa De él Nunca Menos autocrítica Que técnico independiente Nunca acepta nada No bueno Pero estaba hablando Yo no hice nada ¿Y pero qué? Bueno igual está bien Porque si alguien Cliqueó Me generó Una visita En el posteo Así que está bien Me parece muy bien Bueno Ahora vamos a hablar Del equipo Porque Mirá Ahí está El graf Lo estoy leyendo Muy bien ¿Es el Tético de Tucumán Una piedra en el zapato del rojo? No Yo creo que sí Los últimos años sí Bueno Para mí sí El domingo no Bueno está bien Es otra cosa Vos ya estás haciendo Futurología O Te estás dejando llevar Por el deseo Sí por el deseo Me parece más que Por la razón Eso está bien Eso está bien Porque tiene que ver Con la pasión Y justo en este día del hincha Está muy bien expresarlo Quiero que gane cuatro Está muy bien expresarlo Y está perfecto Pero bueno En un ratito vamos a leer A todos los hinchas independientes Que nos están mirando Que nos cuenten Las sensaciones Que le da este día del hincha Si les gusta Si Que rememoran Aquellos que han estado Hace 19 años atrás En esa gesta Masiva Esa caravana impresionante De hinchas independientes Por Avellaneda Bueno Que nos digan Que les recuerde Ahí tenemos la foto Que les recuerda ¿Sí? Que anécdota O que momento Disfrutaron más Siendo hinchas independientes También nos pueden decir Que momento sufrieron más Pero me parece Que es un poco obvio Ya todos sabemos Eso Entonces Nos vamos a quedar Con lo lindo ¿Qué momento destacan? ¿Cuál fue el mejor? ¿Hasta ahora? Hay gente que es más grande Gente que es más joven Pero los años que llevan vivido Si tienen que quedarse Con un momento Como hinchas independientes ¿Con cuál se quedan? Pregunta jodidísima Pregunta muy jodida Así que Se lo preguntamos Y quiero leer a todos los hinchas independientes Que nos Que nos compartan Su experiencia Y que nos compartan Su sentir En este día Tan especial Si me decías Caro, perdón No, que le voy a preguntar A mi papá ¿Por qué ese día no me llevó? Ah, mirá Un reproche al aire Nunca se lo pregunté Nunca se lo pregunté Pobre, está trabajando Y pues tenías nueve años Yo no iba a ir sola Por eso le pregunté ¿Por qué no me llevó? Así que vamos a ver Que nos mande audio Y lo ponemos al aire Que nos mande Era difícil Que mande audio Y lo ponemos al aire Que dé la explicación Con tanta gente Llevar Ah, no sé Hay gente que seguramente El señor González Ahí le preguntamos A ver qué nos dice ¿Me llevó a la fiesta del milenio? Con tres añitos ¿Por qué no me llevó a la...? ¿Por qué no estuvo...? Bueno, por ahí Tuvo que hacer algo Tenía que laburar Por eso No, no, por eso No lo voy a pelear Solo le pregunté O por ahí quizás Como un evento tan masivo Le dio un poco de miedo ¿Qué sé yo? Siempre me llevaba A los partidos Voy a preguntar algo Que me va a doler mucho ¿Cuántos años tenías Hace 19 años atrás? Siete Siete años, ocho Siete, ocho años Qué locura Bueno Pasemos a otro tema Porque me hace mal No, bueno Que te decía Que en estas cuestiones Masivas y demás Y en los partidos También mi papá Solía llevarme A los partidos Más tranquilos Cuando eran partidos Se me viene ahora No sé Uno de Belgrano Y demás Pero bueno Vamos a No sé si te parece Ir leyendo algunos mensajitos ¿Mientras? Quiero que se acumulen Un par de mensajes Ah, pensé que estabas Haciendo algo No, no En un ratito En un ratito Voy con Voy con Con lo que Me quiero meter Mejor dicho Con lo que pasó Hace instante Nada más Terminó el partido Entre el amistoso Internacional Uno de los tantos Uy, grandes amistosos Sí, la verdad que sí Salgo el de Argentina Después Muy buen partido A las 12 de la noche Increíble Mucha gente pregunta ¿Por qué tan tarde? Porque se juega A las 8 De Los Ángeles Hay 4 horas de diferencia Entonces es 12 de la noche Decime a mí que tengo que Laburar con ese partido Así que hoy Tras noche Bueno, juega Talia Fico de titular Creo que Dibu va al banco Juega a Benítez Porque lo quiere probar Escaloni Ahí tiene que resolver El tema del tercer arquero Así que es Es una notición Que dibuva al banco Porque bueno Creo que Antes de la Copa del Mundo Ya de la Copa América Desde que agarró La selección Nunca salió Sí, definitivamente Así que bueno Dibuva al banco Pero no porque Esté en duda Su posición Sino porque Tiene que probar Escaloni Simplemente que por eso Pero bueno Jugó Chile Que perdió 3 a 2 Yo lo vi El partido Contra Francia Le hizo un muy buen partido De hecho empezó ganando Chile 1 a 0 Jugó de titular Mauricio Isla Para Chile Por lateral derecho Alias Cafú Sí La verdad que jugó Muy bien Le tocó una parada Bravísima Que es marcar Por su lado A Mbappé Nada más y nada menos Yo te digo Mbappé hoy No No tuvo Participación Casi No hizo ninguno De los 3 goles De Francia Chile empezó ganando 1 a 0 Decía recién Y Isla participó Por la derecha De la jugada Previa al gol De Chile Así que tuvo Participación activa Así que muy lindo gol Colectivo Y jugó 87 minutos Lo mismo que jugó La semana pasada En el primer amistoso Así que gran actividad De Luis Isla Que salió No por un inconveniente Perdón Luisito atajó La noche del rey Hoy vi el mismo Bien falso En la redonda Lo mismo Le digo perdón Me quedé con Luis Isla Aparte es Islas Y este es Isla Con Mauricio Islas Y se dice Que no salió Por nada Puntual físico Sino por Porque Precambio Hacer cambios Así que Por Estigre Gareca Que planteaba Unas modificaciones Al final Para refrescar un poquito Y Va a volver mañana Yo creo que mañana Ya no sé si va a estar Para entrenar Pero si Quizás el jueves Bueno va a tener Como mínimo Tres entrenamientos Más la activación Yo creo que Si llega bien Desde lo físico Por la información Que uno maneja Está bien Es un número puesto Para volver al lateral derecho El día domingo Lo cual es una gran noticia Si definitivamente Definitivamente pues Es un punto En el equipo fundamental El chileno Isla Viene con Con rendimientos Muy pero muy positivos Bueno hoy Lo mencionabas vos Contra Francia La gran actuación Que tuvo Y como se hizo Trascendental En el rojo Con el correr De los partidos Y demás Fue impresionante Llegó con Muchas dudas Porque la verdad Que muy pocos Le tenían fe Y la verdad Que a base De muy buenas actuaciones Prácticamente Que es uno De los indiscutidos Si Sin lugar a duda El otro día Salle Lo hizo bien Lo hizo bien también Obviamente mucho mejor Que Bufarini Eso está Está de acuerdo Me parece que Se ha ganado Salle En la consideración Que no había jugado Con Carlitos Para mí Se ha ganado Un lugar en la consideración De Tevez Por lo menos Para ser el suplente De Isla Ojalá Para ser la alternativa De ir por el carril Derecho Como mínimo Así que bueno Lo cierto es que Mauricio Isla Vuelve El que no Va a volver El lazo Como bien Me marcaba el productor Ayer lo dijimos Igualmente Se sigue entrenando Diferenciado Hoy lo hizo De nuevo En Villa Domínico Así que Está complicado De lo físico Pero Igualmente Está suspendido Porque llegó A la quinta amarilla Por lo cual No puede jugar Así que Le va a venir bien Seguir descansando Para reponerse Físicamente del todo Y ya estar bien Los últimos dos partidos En la última sada Que yo creo que Igualmente Me parece que No tocaría mucho Y después el resto De la defensa Quedaría igual Y la Fedor Cocosta Y Damián Pérez A mí me parece Que no tiene mucho Para tocar Yo creo que Hay un dilema Con respecto al equipo Más que dilema Es Un interrogante Saltita está Para volver Recuperado De un fuerte golpe Con una pequeña fisurita En un dedo del pie ¿Vuelve Saltita? Yo pienso que sí Sí, tiene que volver Bien ¿Por quién? Porque tenés que sacar O a Ruiz Que jugó un gran partido No, a Ruiz No lo sacó ni loco Que fue la figura Luna Que si no era la figura de Ruiz Era Luna la figura Sí Lo sacás a Mancuello Sí Tres candidatos Para salir Por el ingreso de Yo sacaría a Mancuello Pero sé que el técnico No lo va a sacar No, no lo saca ni lo No lo va a sacar De Saltita Por eso te digo Y yo apuesto A que quizá Uno de los jugadores Más allá de que fue De figura a Ruiz A mí no me gustaría Que salga el equipo Yo me trato de ponerme En la cabeza del técnico Y creo que quizá Lo dejaría a Ruiz Para que le cambie aire Aquí sacás ¿Cómo armarías En sí Con respecto al otro Del otro día Lo saco a Canelo Claro ¿Y cómo armás? Mancuello Marcone Saltita Ruiz por un lado Luna por el otro Y Ábalos de nueve Un 4-2-3-1 Porque el otro día Fue 4-4-2 4-3-3 Porque Canelo Estuvo arriba Con Ábalos Está bien Vos dejás Un nueve Posicional Un centro delantero Canelo No se pudo No se pudo destacar Incluso con la Ferrer No bueno Pero le podés dar La posibilidad De que entre Maestro Puch Y seguir con dos puntas Es una alternativa No No porque la verdad Lo de Ruiz Me encantó Y bueno Luna también Te da otra cosa Y el doble 5 Mancuello Y Marcone Y Marcone Yo te digo Me gustó tu idea Me gustó tu idea Puedo llegar a comprar Puedo llegar a comprar Porque ninguno mereció salir Digo Ruiz Yo coincido con Canelo Le daría continuidad Y Obviamente Marcone no puede salir Mancuello para mí También Marccuello Tiene que continuar Y Luna Que cada vez que le toca jugar Luna lo hace bien De hecho viene con gol Incluso Así que tampoco Está Para salir De mitad de cancha Hacia adelante Como dice Juanchi El que está para salir Es Canelo Es Canelo Y Y bueno Y ahí claro Arranca o no arranca No Nunca arranca En este año Bueno Y ahí Habría que regramar En un 4-2-3-1 4-2-3-3 Hay que ver ahí Depende Yo creo que Carlitos No ha utilizado mucho El 4-3-3 Considera que no tiene extremos Como para que hagan de extremos En sí Lo veo más como un 4-2-3-1 Si elige modificar el esquema Porque por ahí no Hay que ver que hace Carlitos Que siempre sorprende Siempre sorprende Uno puede jugarse La primera formación Pero después Patea el tablero El hombre A ver Es un técnico Que suele modificar Que suele cambiar Que suele sorprender Como decís vos Pero para mí El cambio Se cae de maduro Digamos Isla por Por Salle Por una cuestión De que vuelve Isla De la fecha FIFA Claro Y que viene con rodaje Y después Saltita Que no puede faltar Por un Canelo Que hasta acá Yo me había olvidado De Canelo Pero sí Teniendo en cuenta Esto Yo también me había olvidado De Canelo Por eso dije Voy a repasar el once Porque no me acordaba Me faltaba un futbolista No me acordaba Quién era Y era Canelo Yo lo saco a Canelo Y lo pongo a Saltita Claro No tengo ninguna duda Coincido y si no La otra opción Si es que Podría ir un 4-4-2 Un Puch Ávalos Arriba Y bueno Sacando en este caso Arriesgando o a Luna O a Ruiz Sacándolo del equipo Y bueno Que vaya Saltita Sí Igual Para mí lo mejor De Saltita En estos últimos partidos Se vio más que nada Jugando como enganche Sí En la generación de juego Más que por los costados Sí Entonces Yo Bueno Pero es un esquema Es un esquema inicial Que después Obviamente lleva Sus modificaciones En el partido Pero Y el otro día Ruiz Perdón Caro Jugó por el medio No jugó por afuera De hecho Extraía también la posición De Ruiz Pero rindió bien por ahí Se centraba bastante Sí Para jugar Sí muchísimo Se centraba bastante Y se abría bastante Mancuello Por momentos Iban intercambiando Después cambiaban Después cambiaban Pero bueno Está bien ese dinamismo Está bien Está bien que El rival no tenga referencia ¿No? De quién va por un lado De quién va por el otro Eso está bueno Mientras A ver En el fútbol El desorden El desorden ordenado Por decirlo de alguna manera Como que sabés Por qué te estás desordenando Con un sentido Daña Es peligroso Ahora El desorden Que no tiene un porqué El desorden Porque hay desorden Y porque no están claras las cosas Internamente Es peligroso Pero para vos O sea Entonces En este caso Me parece que Había Movilidad Y eso resultó interesante En Independiente Que bueno La cuenta pendiente De este equipo Desde que está Carlitos Al mando Sigue siendo La de generar Una continuidad En Dos Tres Cuatro Fechas seguidas Que hasta ahora No viene fluctuando Sub y baja Constante Y de hecho Bueno En los últimos partidos Ahora perdió con Riestra Ganó por Copa Argentina Con excursionista Ahora tiene que Mantener este nivel Contra Atlético Tucumán Y bueno Se juega estos últimos partidos A ver si lo puede lograr En las últimas tres fechas Qué lástima Que no pudo sostener Esa identidad de juego Que buscaba En aquella pretemporada Que se vio En aquel año pasado En los primeros partidos De Carlos Tevez Como técnico Yo por lo menos En algún Más que algún Que otro partido No lo terminé De ver No, no, no Es que Claramente Claramente No ha logrado Esa regularidad Y eso es lo más grave Porque te hace cambiar Constantemente Quizás también Tiene que ver Hay que ver esto Si es primero El huevo o la gallina Quizás también Tiene que ver Con los constantes cambios Que hace Tevez Porque Tevez Incluso ha cambiado Hasta cuando ha logrado Buen retimiento Bueno, buen resultado Buen retimiento Ha sacado incluso jugadores Que han jugado bien Y lo ha sacado Sí, me acuerdo De Luna Que si bien perdiste Contra Racing Pero el único salvo De ese partido Fue Luna Y al siguiente partido Lo sacó Y no nos olvidemos Que mencionó En conferencia de prensa Darle otra vez La confianza Y que ya le dio El empujoncito A Quiñones Para volver a meterse De a poco en el equipo Buena noticia también Es una muy buena noticia También Que Quiñones Haya podido volver a jugar Haya incluso Querido y pedido Patear el penal Se lo hayan dado Y lo haya convertido Con clase incluso Deben estar contentos En el chat También Que lo bancaba mucho A Quiñones A Cocucha Así que deben estar Le hicieron manija La semana pasada La ley de atracción Sí, claro Y bueno, mirá Mucho tienen que ver Nuestros seguidores Ahí en el chat de YouTube ¿Puedo pedir algo? Lo que quieras Likes Y sí, claro Me gusta Porque tenemos 43 Me gusta que pidas Me gusta No, no, no Estamos sorteando un mate Le dejamos la fotito De Quiñones Para que le den Estamos sorteando un mate De loco por un mate Que se va a ir A fin de semana Se va a ir el viernes Pero ustedes se pueden anotar En infiernorojo.com Que es nuestro usuario De Instagram Allí pueden participar Obviamente tienen que estar suscritos Tienen que darle likes A la publicación Y tienen que darle like También a esta transmisión Que estamos teniendo Y se vienen Sorteos De cara al fin de semana Juegos de local Independiente Así que Si no dan likes Yo te digo Hoy un par de plateas Sale unos mangos Y dos par de plateas Ni te explico Entonces El partido que cae Domingo A que hora 18-30 Que lindo horario Ideal Que lindo horario Si saliste el sábado Tampoco te rompe tanto Yo te digo Metes asadito Y después arranca Bueno Si llegamos a 100 Voy a ser bueno 130 120 130 Pero después Se arrugan 150 150 likes 150 likes Podemos Ver si Consideramos Sortear Entradas De cara Al fin de semana El partido local Frente Atlético Pero nos tiene que dar likes Mientras tanto Vamos a empezar a leer Algunos mensajes Con respecto al día del hincha Con respecto Al equipo A quien tiene que Si tiene que volver Saltita Y quien lo debería Por quien debería entrar Ok Voy a retroceder Algunos mensajitos Para no perderme Los antiguos A ver A ver Espero que Tevez Lo ponga Fedorco Y no creo que Isla Lleguen en condiciones De ser titular Que juegue Salle Espero Dice Cristian Alejandro Yo te digo una cosa Isla Viene con ritmo Viene bien No tuvo problemas Musculares Ni físicos Si viaja bien Y viene Y llega Mariana Si Tiene 4 días 3 días Después para Yo juega siempre Ningún problema Bien Mira Max Baloch Que dice Todo muy lindo Pero se viene Hashtag Quiñones titular No No dejó mucho margen No dejó mucho margen No Pero yo creo Vamos de a poco Tampoco ve Ya Llega en la mano Y se quieren agarrar El codo Vamos de a poco Dejalo de a poquitito El técnico lo soltó En conferencia de prensa Le dio la confianza Y cuando Yo creo que Le va a dar Un poco más de minutos Le va a dar más minutos El técnico también dijo Cuanto más lo critiquen Más lo voy a poner Y no lo puso más Lo puso con la perder Ganando 2 a 0 Y el rival con 10 El técnico Viste Yo no me fijaría mucho En lo que dice el técnico Pero Yo creo que Si le va a dar Más minutos Bien Dice Walter Garnica Las estadísticas Están para romperse Roberto Maciel Que dice Es momento de dar vuelta A la historia A ver A ver A ver No hay que subestimar Ellos no tienen nada Que perder El rojo debe ser Protagonista Pilcha Que le cuesta Ponerse de local Dice Carlos Vicenzi La redonda de buen pie La redonda pide A Quiñones Dice Carlos Hilo Dice Yo sigo a ese periódico Gracias Periódico la palabra Feliz día Bueno acá muchos saludos De feliz día Por el hinchado rojo A ver A ver A ver Yo tengo 2 Dice Recordando la consigna Que habías dejado De esos momentos Me gusta Como hincha Roberto Maciel Dice Yo tengo 2 La final con Talleres Y Lali Bertadores Del 84 y del mundo Lali Lali Dice Pequeño recuerdo Si No Quien pudiera Me parece muy bien Y hay que quedarse con lo lindo Si Estuve con mi viejo Y salimos de Irigoyen Hasta la sede Caminando Mucha gente Mucho rojo Una fiesta perfecta E irrepetible Nos dice Walter Adán Pérez López Feliz día Todos los que amamos al rojo El único rey de copas Carlos Vicenzi Vincenzi Que dice El 27 de julio De 1984 Hacía un frío Pero el calor de la gente Hizo ganar la séptima Libertadores Que poeta Está la gente Me gusta Muy bien Me gusta Me encanta Y saliendo de la anécdota Daniel Alberto Sánchez Que dice La piedra en el zapato Es el propio plantel nuestro No tenemos mente ganadora Está falto de confianza Que lindo hubiese estado Que lo mencionábamos ayer Que muchos hayan tenido Ese sentido de pertenencia De acompañar un evento Tan importante Como la noche del rey Y estuvieron muy pocos Y creo que Luna y Puch Por haber sumado minutos ahí Se merecen la titularidad Con 15 años Dice Roberto Maciel Fui a Córdoba Con mi padrino Quien me hizo hincha del rojo Daniel de Fiorito Me gustan esos recuerdos Daniel de Fiorito Que dice Cuando tenía 12 años E independiente Ganaba la séptima Libertadores Y yo lo escuchaba Por la radio A Víctor Hugo En mi radio chiquitita Mirá vos Me quedo con esta Con esta anécdota De este hincha Que a veces No hace falta Fijate que lo elige Por sobre Como uno de los recuerdos Más felices O que más le quedaron grabados En toda su vida Referida independiente Y no tiene que ver Con estar en la cancha No tiene que ver Con estar ahí Al tipo le quedó Estar escuchando Ese partido Y estar A través de Víctor Hugo Viéndolo Digamos Y le quedó eso Le quedó esa Esa vivencia Y ese recuerdo Porque también Muchos Muchos se quedan O nos quedamos Con Con recuerdos De la infancia Que son Uno le quedan grabados Muy Muy lindos Y elige Eso Sobre todo Porque uno cuando Es más chico Vive con mucha pasión Después uno va creciendo A veces se te va Yendo un poco No yendo Pero se te va apaciguando Uno cuando es Chico o adolescente Es como muy rabioso Muy fanático Y lo vive como Muy a flor de piel Después un poco Te vas calmando Hasta que Pasa algo Y te volvés a A enervar O a enroscar Y es inevitable Porque somos todos Futboleros Y somos todos Nos llevamos adentro Pero fijate Con que se quedó Si Tal cual Cristian Alejandro Que dice Espero que de una buena vez Se den cuenta De que el domingo Hay que ganar Como sea Basta de salir En puntitas de pie Cuando hay que ganar Dejen los pañales En sus casas Sean hombres Y ganen Mirá esa arenga Lo quiero Lo quiero en el vestuario Me gusta Me gusta Terrible Demasiados partidos Perdidos Dice En un mensaje siguiente El mismo usuario Cuando había que ganar Nos pasó con varios detes El 10 francés Vio a Isla Y se imaginó No bueno Chico no puedo leer Ese mensaje Mirá como Menos mal que Leo lento Muchos Ojo con lo que pone Si no lo podemos leer Muchos jugadores De hoy Dice Claudia Martínez No tienen hambre de gloria No tienen la idea De grandeza De vestir nuestra camiseta Lamentablemente Grego que dice Se tienen que dar Los dirigentes cuenta Y den premio A los jugadores Y hagan los contratos pendientes Después nos quejamos Porque no juegan bien Ya lo pedimos a Salle Dice Carlos Islo Empecé a ver al rojo En 1960 Dice Oscar Piñeiro Campeones con Toriani Navarro Y Roland Ferreiro Silveira Y Maldonado Vázquez Douskas Walter Jiménez D'Ascenso Y Rubén Jiménez Una vida de grandeza Terrible Roberto que dice Con Tevez nunca se sabe Lo único que pido Que los que entren La rompan Ruiz arriba Sería Juanchi Nos dice Carlos Islo Claro En 4-4-2 Ruiz en lugar de Canelo Sería También puede ser Me gusta De media punta Marce 7-1-7 Que dice Facilísimo Ruiz y Luna No pueden salir del equipo González tiene que jugar Ahí tenés tres Marcone es el 5-titular Así que solo resta Encontrar su acompañante Y arriba Avalos Lo limpió a manguello Sí Mario Nieves Sin nombrarlo Lo descarto A Canelo hay que darle continuidad Dice Mario Nieves Ahí tenés un pro Canelo Mirá Que dice que hay que darle continuidad Claro Sebastián Herrera Que dice Los esquemas no tienen nada que ver Exactamente lo mismo Dice El tema es llegar con gente al área Le dan tanta bola al esquema Dice Sale Ruiz Al esquema le da un orden Claro Te da una idea Un sentido De dónde ubicar Después del fútbol Obviamente dinámico Obvio Y está claro que la sorpresa La inventiva Es lo que va a prevalecer Lo que te va a marcar la diferencia Está claro Si vos Si los jugadores se mantuvieran En los puestos que le dice el técnico Menos sorpresa que una misa Dice Grego Sale Ruiz o Luna Luna tiene altibajos Le falta pasar la pelota Y patear menos Y patear menos al arco Ruiz está para el segundo tiempo Para que haga el desgaste Espero que Tevez no ponga Abufarini y Aguilar Dice Cristian Carlos de Martini Que dice Isla jugó bien con Francia Grego que dice La base van a jugar los viejos Tevez no cambia mucho Saltita viene un poco bajo Pero lo va a poner Humildemente Dice Adam Pérez Pido a Fedorco titular Y se lo viene ganando Creo que nunca perdió El lugar Claro Nunca hizo nada para salir Si Tal cual Abufarini no se le puede pedir Que suba mucho Es más para la marca Dice Grego Lo que pasa es que ya No le da esa vuelta Que tuvo en su momento En Atlético de Tucumán En Renzo Claro En Boca mismo En Boca Mario Nievas Que dice Ruiz tendría que jugar En el lugar de Mancuello Es habilidoso El pase que le metió Avalos contra Riestra Señala Dice Cristian Alejandro Lamentablemente Mancuello siempre fija Para Tevez No lo comparto Pero bueno Tiene sus caprichos También el técnico A mí me gusta igual Yo lo banco a Mancú Que hoy está cumpliendo años Che Ah sí Está cumpliendo 35 35 35 Feliz cumpleaños Justo en el día de Vinci Independiente Mirá vos Atravesado Más imposible Maxwell23 Que dice Mancuello Tiene que estar Al igual que Marcones Son la identidad del club Claudia que dice Los pibes tienen que tener continuidad Si no Para qué sirve la captación Aban Carlos Quiñones puede ser útil El próximo campeonato Ya estará más adaptado Al Ross argentino Dice Mario A ver a ver Teve Y a mí Yo lo quiero Mancuello Está mejor que varios jugadores Tendría que jugar 45 minutos por lo menos Así lo veo yo Dice José Maggio Juan Guevara Que dice No se toca nada Nico3 Que nos dice Hola chicos Los quiero Que es quien había ganado El sorteo de la noche del Rey Le mandamos un saludo Es recíproco Ahora Fíjense Lo bajo que está la Neves Que nadie lo pide Siendo quizás El mejor refuerzo O entre los dos mejores refuerzos De nombres De cartel sí En la previa De cartel sí En este mercado Porque fíjate Nadie lo nombró Dejó una imagen muy Muy mala Contrarriestra De volante central Más error para mí De Tevez De Tevez Obvio Que de Neves en sí Porque jugó mal Pero no estaba para bancarse Solo la mitad de la cancha Ni contrarriestra Ni contra nadie Pero bueno Sí Quedó muy Como muy marcado La gente Le quedó fresco a eso Porque muchos dicen Bueno Mancuello está abajo Y demás Pero nadie te pide A Neves Entre Neves Algunos te piden a Quiñones Otros a Saltita Otro a Tata Claro Un doble 5 al lado De Marconi Hoy está más El Tata Que bueno Ya que hablamos Cortita ¿Puedo hacer una pregunta? Es verdad Acá me dice Nahuel Caro Te pusiste el buzo De Freddy Cruz Yo no la vi Es verdad No, no Nada que ver ¿Qué dicen? O las rayas Desde Barranca Fede Grandón dice que sí Pero no El buzo de Freddy Es rojo y negro Es rayado Pero rojo y negro Nada que ver Chicos Por favor Las cosas como son Viejo Yo era fanático de Freddy Sí No, no, no Pesadilla Claro Pesadilla en lo profundo De la noche ¿Alguna vez soñaste con él? Pero yo Yo te voy a explicar Cuando era chiquitito Estoy hablando Cuando tenía 5, 6, 7, 8 años Era fanático de la película de terror Solamente miraba películas de terror El problema era que a la noche Después se complicaba Había que dormir y no se podía ir No, se complicaba muchísimo Aparte era en verano Me tapaba con la frazada Porque uno Viste cuando es chico Te tapas porque crees que la frazada No sé Es como que te hace invisible ¿Viste? Pero no No pasa nada Porque te va a defender de cualquier cosa Claro, como que te protege Y se me re complicaba Se me re complicaba Y soñaba con absolutamente de todo Pero era fanático de Freddy De Freddy, de Jason Todas esas películas De Depredador Alien Me encantaban Me encantaban Así que De Freddy te puedo decir O sea, hasta diálogos O sea, todo Yo me gusta mucho el cine de terror No, yo te digo Tengo la carita ahí de Freddy Y se acordaron La carita fea Muy fea la cara Sí, sí, por eso Te digo Eso es lo que uno recuerda Y se acordaron de saludarme Por el hincha No, por el día del hincha independiente Mirá, de Santiago Se acordaron recién Con el programa Claro, porque está mirando el programa el hombre Bueno, un saludo para Bueno, tampoco Un saludo ahí para Un saludo Mandamos un saludo hasta Hasta Santiago del Estero Yo lo banco al public ¿Eh? A mí, por ejemplo, no me dijeron Nadie, ¿eh? Ningún familiar Ni mi pareja Ni nada No, está igual Talle S Ah, ok Ya llegó igual el talle S Para mí Talle S ¿Pero camiseta? Pero el Pedido Bien, hagan la lista Están todos pidiendo, ¿eh? Fede Grandón pide Claro, Fede Grandón pide Yo con un yorcito Me conformo Listo, vamos a tratar Porque lo uso para entrenar Me gusta el yorcito Bueno Che, me invito con temas Juveniles Ahora va a decir Caro, mañana Aquí abajo El R0 Hay quienes van a estar Pero hoy Jugó Parmo No, independiente Obviamente Pero sí jugó Con la sub-17 De Placente Y también jugó Diego Fleitas Gol De Parmo Fleitas Que, bueno Antes de viajar Firmó Firmó un contrato Y bueno Viajaron para Jugar Esta especie De mundialito No es mundial de la categoría Que ya se jugó en Indonesia Sino que es un torneito Que, bueno Que sirve para mostrarse Sirve para Mirá, ahí vemos la foto De Parmo Qué linda le queda La camiseta nueva De la selección Bueno La selección sub-17 Jugó contra la nave Saudita Golió 5 a 0 Gol de Parmo Gol de Fleita Sí, de los dos De los dos Así que Linda noticia Que Llega En el día de hoy Y bueno Para seguir mostrándose Para seguir subando minutos Esta vez vestido De selección Y iba a decir Firmó Una mejora Y una Sí, renovación Sería De su contrato Tata Martínez Que recién lo Mencionábamos Con un incremento En su salario Así que Merecidísimo Lo tiene Y seguramente Le han puesto La cláusula de rescisión Que se le pone A todos los juveniles Que vienen firmando Contrato Que es de 20 millones De euros Para blindarlo Neto Sí, neto Así que ahí tenemos La foto con el tesorero Con un rally De la institución Del Tata Así que merecidísimo También Esta firma Que es de los jugadores De los jugadores Juveniles Que viene teniendo Rodaje Con Carlos Tevez Más allá de que Algunos Algún que otro partido De titular Pero dentro de todos Es uno de los recambios Para el técnico Hoy de Independiente Exactamente Bueno, reserva Reserva Mañana van a estar Sumando minutos Jugadores de primera Santiago López Mateo Morro Y Fernando De Rosa También Que no venía De jugar Así que bueno Santi López Que estuvo presente También en la noche En la noche De rey Que bueno Entró en el segundo tiempo Casi convierte La semana pasada El viernes Frente A la Ferrer Y Y ahora baja De nuevo A reserva Para seguir Sumando minutos Y rodaje Me parece bien El que no Lo hace Es Chila Márquez Que se viene Recupriendo del dengue Tuvo dengue La semana pasada Ya está bien Está muy bien Ya se está entrenando Incluso desde la semana pasada Pero bueno Le tocó Sí Yo creo que Más temprano que tarde Lo vamos a ver En la lista de primera Y se viene también De hecho Yo creo que Si no Si no Se pescaba dengue Posiblemente hubiese sido convocado Por Carlitos Para el partido Con la Ferrer La Copa Argentina Pero bueno Tuvo esa mala fortuna De De bueno De tener dengue Y bueno Ya recuperado Igualmente Como decís vos Hace Hace por lo menos Siete días Que está entrenando Igualmente A la par Y demás Así que Quien te dice Capaz El domingo Tenga ese premio De Meterle 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 No darse por vencido Y una vez más Vuelve a estar convocado Para el plantel profesional Bueno El reserva entonces Mañana a las 15 En Domínico Iba a ser en el estadio A las 19 Se cambió Nuevamente De escenario Y de horario También La cuestión Del cambio de horario También por esto De la luz del día Etcétera Rapidito voy con la lista Tiago Alves Josías Palais Joel Medina Santiago López Francisco Radetich Enzo Taborda Luciano Echeverría Fernando Darroza Ezequiel Duarte Julián Folini Marcos Gómez Francisco Ballesteros Tiago Mastro Lorenzo Manuel Tazo Ramiro Martino Jonathan Deirastorza Bautista González Nicolás Castaño Gonzalo Bordón Facundo Cruz Lautaro Millán Rocco Angelotti Y Mateo Moro Bien la lista de la reserva Lo que me exaspera Que pase en la lista ¿Por qué? Y todo es ordenado Vos decís Bueno Capaz no es por puesto Es por abecedario No, tampoco es por abecedario Está bien Para distraer al O me la pasa el moncho Sí Me la pasa el moncho Está bien, bueno Bueno Gran abrazo a Mati Jiménez Que fue operado hoy Lo decíamos la semana pasada Que lo iban a operar Fue operado por Sviat Lo que es el Médico del plantel profesional Una garantía En este aspecto Ahí lo vemos En la foto que subió Oficialmente Club de Club de la Tarde Recordemos Rotura de ligamento interno También incluso El operado de los miñiscos Esto no quiere decir Que tenga más tiempo De recuperación Es lo mismo Siete meses al menos Así que Bueno Recién está arrancando esto Que le sea leve Le está poniendo onda Lo vemos siempre Con buena onda El otro día Subió Historia Acompañando desde su casa El partido por la televisión Así que bueno Un optimista De la vida Y del fútbol Así que bueno Pronta recuperación Para él Tiene varios meses Por delante Esperemos que antes De fin de año Pueda volver Esperemos Ojalá que así sea Bueno Habló Gaby Milito A todo esto Decíamos Uno de los grandes ausentes En la noche del rey Nuevo técnico Flamante técnico De Mineiro Atlético Mineiro de Brasil Empieza su ciclo allí Pero antes habló Ayer En realidad La nota ya estaba grabada Con Juan Pablo Varsky En Clank Que está metiendo Muchos protagonistas De la vida independiente Abrió Este ciclo de entrevistas Con Agüero Después lo metió a Holland Después lo metió a Tevez Y ahora lo mete a Amelito Mira Cuántos protagonistas Viste De todo Y fuertes Sí, fuertes Antagonistas Todos De renombre Y El Gaby habló Independiente Como no podía ser De otra manera Tocó dos temas Sensibles para él Que fueron El día que Él decide volver Para retirarse En Independiente Que él lo lleva a eso Y las lindas palabras De ahí de Gaby Y también Luego En su retiro Obviamente Cómo tomó esa decisión Y Qué lo movilizó Cómo se dio cuenta Bueno A ver Tenemos un fragmento Para el que se lo perdió O no lo pudo ver Escuchamos a Gabriel Milito Hablando con Juan Pablo Barsky Estén atentos Porque lindas palabras De Gaby Referido a Independiente Después En ese momento Checho agarra A la selección En Argentina Me vuelve a convocar Me juego mucho Viene la Copa América 2011 Con toda la ilusión Del mundo De hacer una gran Copa América Y la verdad Que fue una Copa América Mala Y bueno Y se me juntó todo Y dije Llegué a casa Después de haber perdido Con Uruguay Por penales Y Dije Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me puse en contacto Con Independiente Para ver si querían Que vuelva Quería Retirarme en el club Yo no sabía Cómo estaba La situación en el club El segundo presidente Era comparada A fin de año Había elecciones No sabía Yo no sabía Mi único deseo Era volver a Independiente Y no No analicé nada De nada De nada Claro Y después Una vez que ya Vuelvo Y me incorporo Al club Me empiezo A enterar De todos Los problemas Que había Y a fin de año Hay elecciones Que gana Cantero Claro Fin de 2011 Si yo ahí ya estaba Muy tocado de la rodilla Después el semestre siguiente Juego Que ahí anunció Que me voy Que me retiro Yo sabía que iba a jugar un año O sea Yo vuelvo Independiente No sabías nada De cómo estaba el club No, no, no Pero yo tenía claro Que me iba a retirar Independiente Y yo sabía No importara Yo sabía cómo estaba Mi estado físico Y yo sabía que podía Es más Me acuerdo que fui Tres años de contrato Y Era comparada Al presidente Y le dije Es innecesario Que firmar tres años de contrato Porque voy a jugar un año Yo diría Claro que voy a jugar un año Vaya como vaya No fue bien Fue regular el año Y bueno Y me fui Me fui Y me saqué Un peso de encima Porque el día a día Ya con Con una rodilla Muy tocada Ya era Y a mí que me encanta Me encantaba entrenar Me encantaba No perderme un entrenamiento En el entrenamiento Para mí era Lo hacía todo Al máximo Porque para mí Era la preparación Para después no sufrir el partido Claro Y ya no podía Pero tampoco me quería Perder en los entrenamientos Entonces Antinflamatorio Infiltración en la rodilla Para tirar ese año Hasta que Me acuerdo que Cristian Díaz Era el técnico Cristian era el técnico Y yo no iba a jugar un partido El famoso partido con Boca El 5-4 Sí, se cumplieron ahora Trece años Claro Yo estaba esa semana Muy mal Doce años 2012 Sí, muy mal Y Cristian Díaz Que era el técnico Me dice Gaby Vamos a hacer una cosa Juga este partido Dice Termina el partido Nos abrazamos Festejamos Y después nos juega más Y eso fue fecha 4 Del campeonato 4 o 5 Y bueno Y hablé con el médico Me infiltré Me infiltró Para jugar ese partido Y bueno Después de ese partido Pude seguir jugando Ese campeonato Y terminó el campeonato Y me retiré Me retiré de local Me retiré de local Con San Lorenzo En Canchilipariente Mirá Y me pasa algo Muy Nosotros En mi último clásico Con Racing Ganamos 4 a 1 Claro El día del arma De Teo Exactamente Ese día Racing nos empieza ganando 1 a 0 Con una cagada mía Voy a la espalda Del lateral La quiero tirar Por encima Del jugador de Racing Y vos Empezás con el problema De la rodilla Pero después Tuve problema En la cadera Entonces se le empiezan A cortar todo La famosa compensación De compensación Y qué sé yo Y quiero Un pase fácil De todos los días Y se la doy en el pecho Del jugador de Racing Encima me caigo Tira en el centro Teo no hace el gol 1 a 0 Ese día dije Se acabó Ese día dije Se acabó Gracias a mis compañeros Que den una anécdota Porque Ganamos 4 a 1 Y fue una fiesta Y la gente Obviamente Ganar 4 a 1 En clásico Y me salvaron A veces Esa cuota de suerte Que hay que tener En los momentos Y me salvaron Mis compañeros Hicimos un partido Extraordinario Y ganamos 4 a 1 Y bueno Y quedó como un error más Listo Ya está Pero ese día Dije Se acabó Con todo el dolor del alma Porque me hubiese gustado Jugar hasta los 40 años Sinceramente Pero El día que dije Se acabó Y no tenía que ir más A entrenar En vez de sentir Tristeza Dolor Sentí un alivio Inmenso O sea Imaginate La situación Como era Para Con todo lo que amo El fútbol Y jugar Sentir alivio Yo necesitaba Volgar A mi club O sea Yo quería Quería terminar Mi carrera En Independiente Y quería terminar Mi carrera No solamente Independiente Sino en la cancha Independiente Donde empezó todo Yo debuté En la cancha Independiente No debuté De visitante Yo debuté Reemplazando A Luli Ríos En un partido Con Ferro Sí En cancha Independiente La doble visera En esa cancha Donde yo he ido Toda mi vida Con mi abuelo A ver Independiente Ahí debuté Me retiré En la misma cancha Totalmente remodelada Porque la nueva Claro No en la doble visera Que me hubiese encantado Pero bueno Pero sí me retiré En el mismo lugar Donde todo empezó A nivel profesional Y con la camiseta Independiente Con el escudo De Independiente Que es Viste Todos tenemos No sé si todos Pero Yo por lo menos Siento que tengo Mi lugar en el mundo Mi lugar de pertenencia Y eso Bueno Bueno La última frase Resume Absolutamente todo Siento que tengo Mi lugar en el mundo Mi lugar de pertenencia Y ese lugar Es Independiente Firma Gabriel Alejandro Milito Se condice bastante Con el día Que celebramos ¿No? Claro Justo el día Un día antes Del día del hincha Sale a hablar Milito Que ha hablado Varias veces De Independiente Hola Sacarelo ¿Cómo le va? Feliz día Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches A todos y todas ¿Es del rojo papelito? No me queda claro No, para nada Pasa que lo escuché Tan seriamente Hablando del tema Al señor Lancilotti Y dije bueno Vamos a seguir por esa línea Pero sí Buenas noches A todos y todas Antes que nada Y muy feliz día Por supuesto Estaba mirando Esa camiseta Muy linda por cierto Y el cuello es Es polémico Sí No sé si es polémico Es raro Es raro Lo podés usar Para arriba Como cantona O dobladito Yo para jugar al fútbol Lo usaba arriba A lo cantona Para jugar al fútbol Queda bien Para ir a un lugar Me dio un reino Para ir a la cena Para ir a la cena Parece Drácula Claro Creo que no Che Qué Qué maravilloso La caravana De los 100 años Ah El movimiento Es que La encinota Vivía con cara Es que no sabemos Con quién Podés arrancar Estamos al aire Pero bueno Este es Entendido ¿Vos estuviste ese día? Es tertulia Sí Estuvimos Era pequeño Y lo que más recuerdo De ese día Era Mieres para donde mires Hasta donde te dé la vista Hasta el horizonte De gente María Roja Solamente me volvió a pasar Cuando fui a ver Al señor Carlos Alberto Solari Pero si no ¿En dónde? En Olavar Estuvo tranquilo Por suerte Pero lindo Lindo show Bueno Me parece muy bien Que compartas esta vivencia Que te ha quedado Grabada a fuego Como diría justamente Luisito Qué hombre Así que le mandamos un abrazo Así que bueno Me parece muy bien Creo que metimos todo Productor o no ¿Nos faltó algo? Usted que tiene la grilla En la cabeza Creo que está todo El árbitro Nada más Ah el árbitro Eso Que no está todo El árbitro Quién Se salieron los árbitros Que no es menor Incluso El árbitro Con todo lo que está viviendo Independiente Incluso Hasta ganando Como fue frente a la Ferrer Independiente fue perjudicado Sí Muy perjudicado Con Tres penales Claro Y un gol Que todavía no sabemos Por qué Qué cobró Más tranquilo Primer tiempo nada más Y el penal El penal que le daban Cuello Lo cobró como un minuto Después Y le dio como Con una fuerza Tuvo que hacer Para cobrarlo Una cosa insólita Pero bueno ¿Quién es el árbitro? Facundo Tello ¿Y en el bar? Paleta Que no llega a ser jamón Paleta y queso No llega a ser jamón ¿Cómo te tienen que perjudicar Para que en un partido Que te cobran dos penales Digas que Fuiste perjudicado Valga la redundancia No, no, no Increíble Tremendo Es increíble Pero no le quedó otra Los penales que cobró Lo que pasa es que hicieron Imagínate Hicieron como siete penales Claro El tema es que yo Cuando le contaba a la gente Le digo Nos cobraron dos penales Y nos tendrían que haber cobrado Siete más O sea Era una locura El que no El más burdo de todo Para mí es el que le hacen A Hilton Costa Que lo agarran De la camiseta así Y después les tiran Un manotazo Alejandro Gómez Tuvo regalado Nadie cobra Increíble Pero bueno El árbitro Tema no menor Tello Y paleta en el bar Y en el avar Está José Carreras También Que es el que le da En el oído Al bar Otro Otro que está Bastante sospechado Ah sí En la primera nacional Carreras Ceballos No se salva ninguno Prácticamente No se salva ninguno El otro día Había un resumen De un ascenso Al Federal A Vergonzoso Como robaron A Colón De Sarmiento de la banda ¿No era? O sea Penales El arquero del equipo Perjudicado A Taja Bien Un penal Le cobran Que se adelanta Ah sí Ya Hermoso Hace un par de días Bueno Llegamos al final Se nos terminó el programa ¿Cuántos likes llegamos? Ah Ni siquiera a 100 Calculo Creo que Ni a 100 Ni a 100 Mirá Bueno A ver si llegamos a 100 Por lo menos Superamos los 100 Por ahora no hay entradas Igual Mirá 97 Mañana Si llegamos mañana No vuelve Ya lo anunciaste Ya no te podés tirar para atrás Pero Por ahora no hay sorteo de entradas Hubo gente que renunció Se arrepintió No podés tirar La trabó Y bueno No se puede Ya tenemos todo anunciado Lo de mate Loco por un mate Y todo A eso hay que Ese sorteo queda Ahora Yo tengo Dos pares de entradas Que me las quedo Obvio Que me las quedo Así que Si mañana Esto no repunta Me las quedo Si Así que Yo que ustedes Estaría pensando Porque hoy Una entrada A una platea Van unos mangos Y tiene la chance De llevarse una de arriba Y además llevarse otra Para quedar bien con alguien Y si no se sortea Para invitar a alguien Si A esa chica que te gusta A ese chico que te gusta 109 likes Viste Mirá 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 como De repente Eh Son hijos del rigor Viejo No puede ser así Me hacen irme enojado Me asusté con lo de hijos Me hacen irme enojado ¿Qué va a ser? Bueno gracias a Fede Grandón Que estuvo ahí Siempre atento Del otro lado Como de costumbre Gracias Juanchi Abrazo Gracias papel Gracias a ustedes Y a la gente Gracias carito Nos vemos mañana Con todo lo que nos va a dejar El partido de la reserva La reserva ¿Vas a estar en domínico? Eh Si, si seguramente Muy bien Bueno espectacular Seguimos por las redes Pero también A la noche con toda la información Con todo lo que pase En el partido Y en el post partido también A ver que pasa con Santi López Y sumo minutos Y con el resto De los muchachos Del moncho Bueno Que terminen el día De la mejor manera Este día tan especial El día de los hinchas Independiente Descórchense un minito Ábrense una birra Ármense un rico fernet O simplemente Compartan Con quien quieran Estos últimos Tramos De este De este día especial Y nosotros En esta hora Los hemos acompañado Humildemente Les agradecemos Por estar ahí Del otro lado Como siempre Mañana a las 20 Nos volvemos